Nanopartículas que mejoran el contraste en imágenes de resonancia magnética y cuya aplicación facilitaría el diagnóstico clínico de diversas patologías. Las han desarrollado, entre otros, investigadores del Instituto de Tecnología Química, Centro Mixto de la Universidad Politécnica de Valencia y el CSIC. La idea es poder ayudar al radiólogo, al facultativo, en facilitar el diagnóstico de determinadas patologías. Por ejemplo, muchos tipos de cánceres, pero también otros tipos de patologías como infartos o patologías de tubo digestivo. En estos casos, las imágenes de resonancia permiten localizar los tejidos dañados y diferenciarlos de los sanos, pero para eso se necesita de un contraste válido entre diferentes tipos celulares. Este contraste se consigue incorporando las nanopartículas magnéticas. Esto es algo que ya existía, utilizando soluciones de gadorinio, pero el problema de gadorinio es que, por un lado, solo da contraste positivo, solo da contraste en las zonas claras, y por otro lado es que es tóxico y tiene problemas, sobre todo, con los pacientes que tienen afectado el riñón. De manera que se tratara de buscar una alternativa que, por un lado, fuera biocompatible, que no tuviera problemas de toxicidad, y por otro lado, que mejorara tanto los contrastes en zonas claras como en zonas oscuras de las imágenes. La alternativa en este caso consiste en unas nanopartículas híbridas que contienen dos agentes de contraste, gadolinio y hierro, protegidos por una cubierta estable de sílice, y que se aplican por vía intravenosa. El hecho de poder incorporar un sistema, unas nanopartículas, que sean capaces de mejorar ese contraste y de diferenciar tipos celulares, células marinas de células sanas, es determinante para el radiólogo y también para el cirujano, porque si luego hay que llevar a cabo una extirpación de ese tumor, es imprescindible saber hasta dónde llega el alcance de la lesión y hasta dónde se puede seccionar dentro del órgano en el que se pretende extirpar el tumor. Los resultados obtenidos en animales muestran que con este nuevo agente se produce una mejora significativa del contraste positivo y negativo en los tejidos donde se acumulan las nanopartículas. El paso siguiente es solicitar la autorización de la Agencia Española de Medicamentos para que nos autorice a llevar a cabo una fase clínica de nivel 1 sobre un grupo reducido de pacientes. En este proyecto participan también investigadores del Instituto de Bioingeniería de la Universidad Miguel Hernández, el Centro de Investigación Biomédica en Red de Bioingeniería Biomateriales y Nanomedicina, el Instituto de Neurociencias de la Miguel Hernández y Ezecic y la empresa Scanner SL.